El dúo entre dos de las más grandes divas de la historia de María versus la María de la televisión mexicana logró el reconocimiento de la crítica en televisión limitada hace algunos años, y el público agradece ese detalle, sobre todo la relación, la relación de complicidad entre las dos personalidades es muy fuerte. Estos son los personajes de La Roña protagonizados por el actor Darío Tepié y los actores e imitadores Doña, María Félix, Felipe Nájera, quien por muchos años se ha convertido en el mejor imitador de la diva mexicana y el público lo ha reconocido. No digas una palabra. Ninguno de los personajes aparece juntos en la pantalla chica, cada uno creando su propia versión de la diva mexicana, y cada uno hace un gran trabajo. Por otro lado, Darío Tepié debuta con La Roña en 2022 en el programa de Telehit, llamado De Gallola, un programa de corte LGBTTI+, en el que se hacen parodias de varios personajes de la industria showrunner mexicana y uno de ellos es precisamente el personaje de Darío María Félix, personaje que hasta el momento le ha dado muy buenos dividendos. Darío ha encontrado el medio perfecto para hablar de temas oscuros, burlarse de personajes controvertidos y reflexionar sobre la vida cotidiana. Dos divas cariñosas. Por otro lado, el actor Felipe Nájera se ha convertido en uno de los imitadores más fieles y respetados de María Félix. El actor no solo fue reconocido por esta imitación, sino que también encabezó una importante carrera actoral, con melodramas como Verano de Amor 2009, Mentira para Vivir 2013 y Gente Bien 1997. El experimentado actor chihuahuense egresó de la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En 2005 acudió a De Gallola y allí se dio su encuentro con su hermana gemela, una imitando y la otra parodiando al mismo personaje, una de las más grandes actrices del cine de oro mexicano y con la personalidad más fuerte entre las mujeres de su tiempo, la única María Félix. En ese programa, los dos hablan de una variedad de temas, relacionados por supuesto con María Félix, e incluso encuentran todo sobre las actitudes de uno y otro, incluso diciéndose la verdad de sus verdades, como el hecho de que la roña es considerada vulgar y naca, a diferencia de la doña. El vídeo fue un éxito en su momento y ahora lo traemos de memoria para disfrutar de la actuación de Nájera y Tepie.